¿Qué rollo plebes? Aquí andamos de nuevo. ¿Cuánto gana un músico en los Estados Unidos? Episode 3. Hoy es jueves y me salió una tocada, una huipita aquí con una banda de nuevo. Banda 664. ¿Qué hubo plebes? Día 2. Y pues ayer nos fue mal. Solo sacamos 60, no hubo gente. Pero hoy es viernes y pues otra huipita aquí en Pomona, a ver qué sale. ¿Qué rollo plebes? Es sábado. Ayer nos fue mal también la huipa, solo sacamos 65 dólares. Pero ahorita apenas tuvimos una privada aquí con una banda, banda 664. Y ahorita vamos rumbo a un nightclub y después unas amanecidas hasta las 5 de la mañana. Nos vamos a desvelar, pero a ver cuánto sale. Es como 3 de la mañana, f***ing cold. Pero aquí andamos, siguen las amanecidas hasta las 5 de la mañana, f***. A ver qué. Y pues ya son las 6, apenas acabamos de tocar. Va saliendo el sol y apenas voy a mi casa con un chingo de sueño. Pero salió 478 dólares. Por fin salió algo. Y mañana tenemos, o pues más al rato tenemos más tocadas. Ahorita voy a la casa a dormir y de nuevo vamos a ver qué sale. ¡Fuga! Día 4, una huipita aquí en Cangrejo Nice en Anaheim. So, el último día y a ver qué sale hoy. Y después, pues a ver qué sale. Y regresamos ahorita. Vamos a revisar cuánto sacamos este fin de semana tocando como músico. Y pues la neta no tuve chance de grabar mucho porque cuando estoy tocando me enfoco en eso. Hay que revisar cuánto ganamos este fin. Entonces, este fin empezamos el jueves. Hacimos una huipa con la banda. Y ese día ganamos 60 dólares. Entonces empezamos mal. Pero así pasa en esto. En la huipa a veces te va bien, a veces te va mal. Pero sacamos 60 dólares. El siguiente día, otros compas me invitaron a otra huipa. Y ese día solo sacamos 63 dólares. Entonces igual, como les digo, en la huipa a veces nos puede ir bien, a veces nos puede ir mal. Pero el punto es de echarle putazos. Y pues a eso vamos. Entonces, el sábado es cuando me fue bien. Es cuando la mayoría de las veces nos salen más tocadas. Y ese día tuvimos unas privadas. Y después tuvimos un nightclub. Y después tuvimos unas amanecidas. Que es muy cansado. Pero la neta, a esto me dedico pues. Y ese día sacamos 478 dólares. Entonces, nos fue bien ese día. El último día, el domingo, también tuvimos una huipa aquí en Anaheim, Cangrejo Nice. Y pues ese día también nos fue más o menos. Hubo gente y estábamos vendiendo canciones toda la noche. Y ese día sacamos 168 dólares. Entonces, en total, este fin de semana, desde jueves a domingo, sacamos 769 dólares. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es una chinga. Ahora, siempre tienes que andar buscando trabajo. Tienes que estar buscando aquí, 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 aquí. Y a veces te sale, a veces no. Pero el punto es echarle putazos hasta que encuentres chamba. Porque hay chamba. Muchos músicos piensan que hay mucha competencia. Que ya no se puede sacar muchas tocadas. Pero si hay hale, nomás lo tienes que encontrar. Entonces, aquí voy a acabar este video, este vlog. ¿Cuánto gana un músico? Espero te haya gustado. Si quieres ver más videos como este, comenta abajo. Suscríbete al canal. And I'll see you guys in the next video. Later. Chau. 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 Gracias.